¡Hola y son fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos low cost todos y nos vamos a estar maquillando con ellos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como bien les dije al principio, en el día de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos low cost que ya tenía aquí, se los enseñé en su mayoría en el haul, en el último haul que hice y bueno, ya es hora de probarlos. También agregué unos cuantos que pude encontrar ayer. Así que señores, vamos a empezar con el tutorial. Bien, entonces hay productos que no tengo nuevos, por ejemplo la base, el primer, el bronzer, el blush. Esos productos no los tengo nuevos, así que solo los voy a usar de los míos. Pero bueno, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a usar van a ser estas esponjas que son de primar. Vamos a ver, porque es que yo las veo bastante duras. Y como pueden ver allí, señores, esto es, mira, esto es duro, amigo, yo. Y, ay, mi madre, esto es duro. Aparte de estas esponjas, tengo esta brocha que también la quise agarrar para probar lo que es la base. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a humedecer la esponja y de un lado me voy a aplicar la base con la esponja y del otro lado con la brocha. A ver qué tal. Señores, acabo de humedecer la bendita esponja. Y esto está, es más, esto está tan del mismo tamaño que, miren, esto entra perfectamente donde iba. Esta no es de las que su tamaño aumenta. La base que voy a estar usando va a ser esta de Trendy Up y, como pueden ver, yo tengo la tonalidad 005. Entonces, vamos a empezar con el lado de la esponja. Vamos a poner este poquito y este va a ser el lado de la esponja. Bueno, esto, como pueden ver, es más. Deja a ver si puede escuchar. No sé si se puede escuchar, pero esto, esto, es que miren, esto es como, no, ni siquiera se puede como adaptar a las, bueno, es que es durísimo y absorbe muchísimo producto. O sea, miren todo, toda la base que está ahí adentro. Y aquí, o sea, esta base no es que tenga la cobertura más grande del mundo, pero tampoco es tan, tan liger. No. No, 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 no. Vamos a agarrarles la brocha, señores. A ver. Yo creo que ya a este punto se puede ver la diferencia. Este es el lado con la brocha y este es el lado con la esponja. O sea, creo que se puede ver claramente la diferencia. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con los ojos. Yo tengo aquí dos opciones. En primer lugar, tengo esta paleta que es de Primar, que se las enseñé en el último haul. Es la Rules Breaker. Miren qué bonita es. Los colores me encantan. Y también, recientemente, bueno, ayer, adquirí esta paleta que es de Wet n' Wild. Es de la línea Mega Glow, las Eyeshadow Trio. Las últimas que salieron, señores. Esta colección, yo sinceramente voló. O sea, yo me enteré. Voy a buscarla. Ya no había nada. La única paleta que quedaba era la morada. Y a mí las tonalidades de esa morada no me gustan para nada. Entonces, he buscado, he buscado, he buscado. Y en tiendas solamente encontré esta. Así que, bueno, de esta es la que vamos a hacer review. Y estoy tratando de abrirla porque esto está complicado. Ok, mírenla allí. Esta es, como quien dice, la más básica. Hay una de morado, una de verdes y una de colores como un poco más, no voy a decir corales, pero sí tienen como esa tonalidad. Bueno, es lo que yo he visto en internet. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí está. Vamos a hacerle el swatch a las tres. Y, señores, perdón por el ruido. Están mis vecinos haciendo ruido. Mírenla allí. Así que, en el día de hoy, yo estoy pensando, voy a utilizar esta porque esta, digamos que esta paleta la quiero usar para hacer un maquillaje para Instagram. Entonces, de todas formas, lo voy a hacer en Instagram y debajo les voy a dejar, o sea, debajo de ese video que haga en Instagram les voy a dejar qué me parece esta paleta. Porque realmente me gusta, parece muy linda, pero realmente la curiosidad que tengo es con esta paleta. Bueno, realmente, en el día de hoy las voy a estar usando los dos. ¿Por qué? Porque en esta tengo productos o sombras que me complementan la de Wet n' Wild. La de Wet n' Wild no tiene absolutamente nada de mate y esta sí tiene mate y con esta podemos hacerlo, que es por lo menos la transición del maquillaje. Voy a estar empezando con esta sombrita que tengo por aquí. Esta se llama Wild. Señores, hace un calor, pero un calor. Esta la estoy usando para unificar lo que es todo el párpado. La siguiente que voy a estar usando va a ser esta y esta se llama Cream. Ahora voy a estar usando la de Wet n' Wild y por supuesto voy a estar agarrando la marroncita. Estas no tienen nombre cada sombra, pero bueno, la marroncita del trío. Voy a estar agarrando esta sombrita que es como cremita y con esta me voy a estar iluminando lo que es el lagrimal del ojo. La veo como poco potente. Voy a agarrar la otra. Oh, ahora sí. Y en la parte inferior de las pestañas voy a seguir con la sombra Cream. Me acabo de dar cuenta que no usé una de las brochas de Primal que he usado, pero sinceramente ya he usado esta brocha y sí, funciona y difumina bastante bien. Entonces, bueno, lo que hice ahora fue, por supuesto, arreglarme mis cejas. Me puse un poco de corrector y el que estuve usando es este, el Fit Me de Maybelline, que yo lo uso en la tonalidad 15 y más nada. Entonces ahora vamos a sellar el rostro y voy a estar usando esta brocha que también es de Primar y esta es la 106 Buffing and Blending Brush. Dios mío que me enredo, miren allí. Al ser Duo Fibra es bastante buena porque aplica los productos uniformemente y quedan como muy bien distribuidos. Como colorete voy a estar aplicando un poquitito. No es recomendable. Yo lo hago, pero no es recomendable. Ustedes ven que yo acabo de sellar el rostro. Realmente lo que tiene es una mínima capa porque si se dan cuenta, allí todavía está pegajoso. Es porque me puse una mínima capa de polvo. Estoy sudando, hace calor, entonces lo necesitaba. Entonces, bueno, el colorete este que es de Mercadona, que es el de la colección Chica Boom, me voy a poner un poquitito. Este colorete también es perfecto para esta época porque te aporta un poco de color, pero nada de sobrecargar el rostro. Y al ser cremoso, pues muchísimo mejor. Bien, otro producto, señores, que yo tengo aquí es esto. Este iluminador porque... Yo no sé cómo es que esto le llaman un iluminador, sinceramente. Esto también es de la colección Mega Glow. Esto fueron dos iluminadores. El look más clarito no lo pude encontrar. No me dejaron nada. Y bueno, el que encontré fue este. Y yo le voy a hacer swatch para que ustedes me digan que esto es un iluminador. O sea, esto perfectamente puede ser una sombra, pero un iluminador... A mí me parece que no. Sinceramente me parece que no. Pero vamos a ponernos de toquecitos. Espero no dañar el maquillaje. A ver... Yo creo que esto para una piel morena, obviamente... Obviamente esto para una piel... No, no. Es que ya estoy viendo las... No, 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 no. De que ilumina, ilumina. Pero esto yo creo que va muchísimo mejor para una piel morena. Incluso esto se puede usar de sombra, pero... A una piel clara... No, como que... Ay, mi madre, esto no se quita. De iluminador... No, no. No, no. Mala idea. Mala idea, Ninoska. Ay, ahí se quitó. Mala idea. Así que esto no lo vamos a estar usando como iluminador. Ahora, lo que sí vamos a estar usando como iluminador... Porque lo pensé al principio, va a ser esta sombrita. Vamos a ver... Qué tal nos queda. Espero que bien. Está mucho mejor, ¿no? Ajá. Obviamente, se ve más blanca de lo que a mí me gustaría. Porque yo, como al ser media doradita, pensé que se iba a ver mucho mejor. Pero no se ve mal, señores. No se ve nada mal. Lo siguiente que tengo, que también es de la última colección de Wet n Wild, es esto. Y esto, como pueden ver, es un face mist. ¿Qué esto qué quiere decir? Que esto puede ser utilizado antes del maquillaje y después del maquillaje. Antes del maquillaje lo puedes usar perfectamente para hidratar tu piel. También te va a servir para calmar las rojeces en la misma y, por supuesto, después que te maquillas, como en mi caso, pues ahora me va a ayudar, aparte de mantener hidratada la piel, también me va a ayudar a fijar el maquillaje y a refrescarlo. Así que, por supuesto, lo vamos a usar. El tamaño me parece perfecto hasta para llevártelo de viaje. Y vamos a ver en primer lugar. Ah, mira. Huele bastante bien. Y el aroma no está nada mal. Bueno, y ya para finalizar de labiales, tengo este. Era el único que me llamaba la atención. Y este es en la tonalidad Rose Quart. Realmente este era el que quería. Y como pueden ver allí, este es el resultado del labial. Bueno, y como pudieron ver, este es el resultado final del maquillaje. La verdad es que me gusta. Bueno, vamos a empezar, señores, porque yo me estoy derritiendo. Ustedes ven todo ese glow que tiene el maquillaje. También es que estoy sudando bastante. Bueno, vamos a empezar con las brochas. Digo, con las esponjas. No, no. Las esponjas es un total. No, estas ni siquiera las voy a probar. Estas las voy a volver a guardar. Señores, esto es durísimo. Durísimo, durísimo. La mujer, esto no expande para nada. Aparte de que absorbe muchísimo producto. Y no, 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 no. Las esponjas de Primark, o por lo menos esas, nada que ver. La brocha, voy a decir que 50-50. No me agrada del todo. Digamos que trabaja mucho mejor que las esponjas, pero no me agrada del todo. Yo de recomendarlas, recomendaría para una persona que está empezando, que necesita tener unas cuantas brochas, pues bueno, para empezar, para que vayas aprendiendo, para que vayas conociendo lo que es una brocha que funcione o lo que no funcione, pues esta. Pero yo no la volvería a comprar. Ahora, brochas que sí volvería a comprar, por ejemplo, esta que es para difuminar. Esta no tiene nombre, pero bueno, allí la pueden ver. Esta para difuminar. Y también esta, que esta es la 106. Me gusta muchísimo. Esta para aplicar polvos, me parece bastante buena. Para aplicar productos en polvo, digamos que pequeños toques, me parece muy, muy buena. También usé, bueno, vamos a hablar de las sombras. Voy a hacer en Instagram otro video usando esta, la de Primar, porque obviamente le di muy poco uso, pero de las sombras que usé, tengo que decir que me gustaron. Para sellar el párpado y crear la cuenca, me gustó bastante. Creo que se difumina muy bien, pero de todas formas, como les digo, para Instagram quiero crear otro maquillaje utilizando más estos productos, pero me parece bastante buena. La siguiente, por supuesto, es que de esto, esto es un sí rotundo. Me gusta muchísimo. Es verdad que tiene bastante purpurina, pero es algo que a mí no me molesta. Como sombras me parecen bien, como iluminador no, porque como pudieron ver, bueno, es que ya el sudor se lo está llevando todo. Como iluminador tiene como mucha purpurina, entonces eso no, a mí no me gusta un iluminador con tanta purpurina. Pero como sombras me parecen buenísimas. Es que toda la línea Mega Glow de Wet n' Wild a mí me parece fabulosa. Otra cosa que también usé, nueva, bueno, esto, esto es como sombra. Este iluminador no es un iluminador, esto es una sombra para mí. Este color, por lo menos en mi test, queda muy oscuro. Yo creo que quizás para una persona de una test muchísimo más morenita, pues quedaría, habría que probarlo, porque es que a mí no me convence que esto sea como, quede como iluminador también. Esto a mí es, esto es una sombra. Para mí esto básicamente es una sombra, pero obviamente su pigmentación es muy buena y es la calidad Wet n' Wild a la que estamos acostumbrados. La bruma, me gusta. Sinceramente, esta bruma me gustó bastante. Y el tamaño me parece perfecto y adecuado para usted llevárselo de viaje. Me parece que sí, que es verdad que refresca y que te ayuda a sellar muy bien el maquillaje. Yo veo mi maquillaje bastante, bueno, antes de empezar a sudar, como estoy sudando, estaba viendo mi maquillaje como bastante acertado. Y bueno, de las cosas nuevas, lo último que usé fue este labial. No me gusta. Tengo que decir que no me gusta. El color está bonito, pero tiene como muchas partículas de purpurina. Y a mí, para empezar, no me gustan los glows, ¿verdad? Lo compré, bueno, para probarlo, a ver qué tal. A mí me gusta, hay muchas fotos que con un glow se ven bastante bonitas y tal. Entonces, por eso lo compré. El color no me gusta. El color me recuerda un poco como al Organs de Nars. Entonces, yo creo que quizás quisieron imitar esa tonalidad en un gloss, pero no, no me gusta. Al frotar los labios, tú sientes las mini partículas y eso te puya, te pincha. El labio no me gusta, son súper pegajosos. No, esto no me gusta. Esto para mí no fue un acierto. Las pestañas bostizas, señores, que no se las enseñé cuando me las estaba poniendo, pero bueno, déjenme acercar la cámara para que vean, porque me puse las pestañas bostizas de primar y son bastante sencillas, pero la verdad es que me gustaron. Es fácil de ponerlas, me agrada eso que son fáciles de poner. Yo creo que el asunto de las pestañas bostizas está en el tiempo que dejas para que se te seque la pega, con la que la vas a pegar, obviamente, y valga la redundancia. Yo realmente estoy estudiando unas cuantas pestañas bostizas, entonces digamos que por eso fue que no profundicé en esta, pero tengo que decirles que las pestañas bostizas de primar, diga las 01 naturales, son bastante fáciles de poner, digamos que para nosotras las principiantes, y esas sí me gustaron. Así que nada, estos son todos los productos que usé en este maquillaje. La verdad tengo que decir que estoy muy contenta, como les dije, lo de las esponjas de primar, esas no, pero el resto del producto, de verdad que sí, y este es el resultado, y yo creo que se ve bastante, bastante bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame si tú tienes alguno de estos productos, si hay algún producto bueno, bonito y barato que me recomiendes, déjame todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.